Bueno, vamos a calcular este integral curvilínea por tres caminos distintos. Vamos a verificar esto, lo que se llama la independencia de la trayectoria, y fíjense, vamos a ir desde el punto del plano, que va desde P1, que sería el origen, hasta P2, que sería el extremo. Entonces, esta que está acá es una parábola. Lo que estaríamos haciendo nosotros es lo siguiente. Tendríamos que ir desde el punto origen, que es este, este sería el punto P1, hasta este punto P2, de coordenadas 1,1, por este camino, que es este arco de parábola. Este va a ser C1. Bueno, para poder calcular esta integral, para poder calcular esta integral curvilínea, ¿Qué hacíamos nosotros, chicos? ¿Qué hacíamos? A ver... ¿Qué hacíamos? Primero el principal, verificamos que la Y, la Y está dependiendo de X, nosotros le podríamos llamar a X, por ejemplo, T. Entonces, como acá me va a hacer falta el diferencial de X, va a ser igual al diferencial de T. Como Y depende de X, pero X es T, me queda T cuadrado, y el diferencial de Y es 2T diferencial de T. Bien. Para poder hacer la integral, le pongamos Y1, esta primera integral, por esta curva, fíjense, la X varía desde donde hasta donde, y bueno, la X para ir desde acá hasta acá, estaría variando desde 0 hasta 1, y como X es T, entonces podríamos decir que T varía de 0 hasta 1. Bien. Bien. Acá dice de qué, de X al cuadrado, pero X al cuadrado es T, más Y, Y es T cuadrado. Eso, diferencial de X, que sería el diferencial de T, más 2X, pero X es T, menos Y al cuadrado, pero Y es T al cuadrado, entonces como es al cuadrado, me queda la cuarta, diferencial de Y. Y el diferencial de Y, acá está 2T, 2T diferencial de T. Perfecto. Esto tenemos que integrar. Eso tenemos que integrar. Entonces, ¿qué se nos presenta ahí? Fíjense que esto sería la integral de T igual a 0 a T igual a 1, de T cuadrado, T al cuadrado, acá vamos a hacer esta multiplicación, y qué nos quedaría? 4T cuadrado, menos 2T a la quinta. Y esto, diferencial de T. Bien. Acá podríamos sumar los T cuadrados, y nos quedaría que, este integral. ¿No sería 2T cuadrado? A ver. Porque tenemos, o sea, T al cuadrado, menos T al cuadrado. Lo copié mal. Bien. Perfecto. Muchas gracias. Lo había copiado mal. Sí. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Muchas gracias. Bien. Entonces, tenemos ahí. 6. Esto va de 0 hasta 1. ¿De qué? De 6T cuadrado, y menos 2T a la quinta. Diferencial de T. Bueno. Integremos. ¿Qué nos quedaría acá? ¿Qué nos quedaría acá, chicos? Al integrar 6T al cuadrado. Díganme. ¿Qué nos quedaría acá, chicos? ¿Qué nos quedaría? ¿Eh? 2T al cubo. 2T al cubo. Menos. Bien. La integral de 2T a la quinta. ¿Qué nos quedaría acá? ¿Qué nos quedaría acá? 1 tercio de T a la sexta. Bien. T a la sexta sobre 3. Perfecto. Entre 0 y 1. Si a eso lo evaluamos, ¿no es cierto? Aplicamos la regla de Barrow, me va a quedar 2 menos 1 tercio. ¿Resultado? 5 tercios. Ahí está. O sea que, cuando yo estoy haciendo esta integral curia y línea, me tengo que ir desde este punto a este punto, pero por este camino, la integral es 5 tercios. Ahora vamos a ver qué pasa si lo hacemos por otro camino. Ahora sí. Ahí continuamos. Ahí está. Bueno. Miren. El otro camino. Fíjense. Vamos a hacer la misma integral, pero por esta curva, que es y cuadrado igual a x. O x igual a y cuadrado, que es esa la gráfica. Que sería ni más ni menos que y igual a raíz de x. Es esa la gráfica. Que también, fíjense, va de 0 a 0 hasta el punto 1 a 1. Bueno. Acá nosotros también podríamos llamarle, a x, t. ¿No es cierto? Y poner a y en función de t. Pero no necesariamente tiene que ser así. Por ejemplo, yo acá puedo llamarle a la y como t. Si a la y la hago como parámetro, entonces mi diferencial de y va a ser el diferencial de t. Y nosotros podemos observar que la x es igual a y cuadrado. Entonces mi diferencial de x va a ser 2y diferencial de y. ¿No? Pero podríamos poner ya directamente nosotros, ¿no? Como y es t, entonces me queda t cuadrado. Diferencial de x es 2t diferencial de t. Ahí está. Bueno. A ver, che. Vamos a hacer esta íntegra. Vamos a hacer la íntegra al 2. Que iría también, también, ¿no? Acá, fíjense. Si yo le llame y al parámetro, y está variando de 0 a 1. Y está variando de 0 a 1. Y como y es t, puedo decir que t varía de 0 a 1. Entonces acá pongo de 0 a 1. Perfecto. Bueno. ¿Qué me está pidiendo ahí? X al cuadrado. ¿Qué tendría que poner? Díganme ustedes. ¿Qué tendría que poner acá? Si dice x al cuadrado. T a la cuarta. Perfecto. Muy bien. T a la cuarta. Más i. ¿Y ahora? T. ¿Por qué? Por el diferencial de x. ¿Y a qué es igual al diferencial de x? ¿A qué es igual al diferencial de x? 2t por diferencial de t. Exacto. Bien. Más. Y acá dice 2 por x. 2 por x. O sea que sería 2i al cuadrado. Y acá tenés menos i al cuadrado. ¿Qué me quedaría acá? ¿Y al cuadrado? ¿O no? ¿Qué dicen? Sí, pero. ¿Y al cuadrado? Perfecto. Bueno. Y el diferencial de i. ¿Qué sería el diferencial de t? Ahí está. Acá vamos a multiplicar. nos quedaría la integral de cero hasta uno. ¿De qué? De 2t a la quinta. más 2t al cuadrado. Más 2t al cuadrado. Más 2t al cuadrado. Más. Este sí. ¿No? Este es i. Pero i ¿qué era? Era t. Entonces podríamos poner t acá. Más t al cuadrado. y 2t al cuadrado. Más 1t al cuadrado. Nos quedaría 3t al cuadrado. Diferencial de t. Listo. Integremos. Vamos. Hagamos ese interés. ¿Qué nos quedaría? ¿Eh? ¿Qué nos quedaría acá? ¿Qué dicen? T a la sexta sobre 3. T a la sexta sobre 3. Excelente. T a la sexta sobre 3. Está bien. Más. Vamos con el otro. Es fácil. Vamos. T al cubo. Listo. Para bar. Para valorarlo entre 0 y 1. Y al valor entre 0 y 1. Me queda un tercio. Más 1. Y un tercio más 1 es. 4 tercios. Fíjense. 4 tercios. Y por la curva 1. Nos habías dado. 5 tercios. Bien. Vamos a hacer una más. Vamos a hacer. Una. Por otra. Este. Curva. Y vamos a ver qué pasa. Entonces acá. A ver. Listo. Ahí está. Entonces. Ahora vamos a hacer. La misma integral curvilínea. Pero por otro camino. Por esta C3. Que sería. Fíjense. Esa porción. Es el segmento. Que va de 0, 0. Hasta 1, 1. De la función. De la función. Identidad. De ecuación. Y igual a X. Bien. Bueno. Acá ustedes. Pueden llamar. A X o a Y. El parámetro. Indistintamente. ¿No? Porque como Y es igual a X. Va a ser exactamente lo mismo. Entonces. Yo por ejemplo. Le llamo. X igual a T. Si X igual a T. Y también va a ser igual a T. Mi diferencial de X. Va a ser el diferencial de T. Al igual que el diferencial de Y. Diferencial de T. Listo. Y acá. Si a X le pusimos el parámetro. Entonces. T va a variar de 0. Hasta 1. Haciendo esa integral. Haciendo esa integral. 3 le vamos a poner. T varía de 0 a 1. T varía de 0 a 1. Y acá. La X. Como es T. Me queda. T al cuadrado. Más Y. Que es igual a T también. Y esto. Diferencial de X. Que es el diferencial de T. Más. 2 por X. 2 T. Menos T al cuadrado. Diferencial de Y. Que es el diferencial de T. Este es bastante sencillo. Entonces. Esta integral 3. Sería. De 0 a 1. T que. Y tenemos. Miren. Fíjense. A ver. Acá tenemos T al cuadrado. ¿No? Y acá. Menos T al cuadrado. Por un lado. T al cuadrado. Menos T al cuadrado. Y T. Más 2 T. Sería el 3 T. Diferencial de T. Hacer esta integral. Nos daría. ¿Cuánto, chicos? ¿Eh? ¿Cuánto nos daría esta integral? Tres T al cuadrado. Tres medios sobre T al cuadrado. Eso. De 0 y 1. Y nuestra integral. Nos va a dar como resultado. Tres medios. Entonces. Hemos hecho. Fíjense. Hemos hecho esta integral cubilínea. Desde este punto fijo. 0, 0. A este 1, 1. Pero fuimos por tres caminos distintos. Y miren los resultados. Por la curva 1. Nos dio 5 tercios. Por la curva 2. 4 tercios. Pero por la curva 3. Tres medios. O sea que. Por los tres caminos. Nos dieron resultados diferentes. Por lo tanto. Este integral cubilínea. Estaría dependiendo. De la trayectoria. Lo que vamos a hacer ahora. Es analizar otra función. Y vamos a ver qué ocurre. Listo. Bueno. Ahora vamos a calcular. Este integral cubilínea. También por tres caminos distintos. Fíjense. También del punto. Del origen. 0, 0. Hasta el punto. 1, 1. Primero vamos a comenzar. Con la recta. Y por la recta. Igual. A X. Nos vamos a ir del punto. 0, 0. Hasta 1, 1. Por esta recta. Bueno. Nosotros podríamos decir. Que acá. X va a ser T. Que Y también va a ser T. Porque es igual a X. Mi diferencial de X. Va a ser el diferencial de Y. Y mi diferencial de Y. Va a ser igual al diferencial de X. Vamos a empezar. Primero. Como X. Varía. Entre 0 y 1. Y X igual a T. Entonces yo puedo decir que. T estaría variando también. Entre 0 y 1. Entonces acá. Vamos a hacer esta integral. Que le vamos a poner integral 1. Desde T igual a 0. Hasta T igual a 1. De 2. X. Y cubo. ¿Qué nos quedaría? Díganme. A ver. Miren. Es facilísimo. X es T. Y también es T. ¿Qué me quedaría acá? Si yo reemplazo la X por T. Y la Y por T. ¿Qué me queda ahí? 2T a la cuarta. 2T a la cuarta. Excelente. Diferencial de T. Más. Y acá. 2T a la cuarta. Y acá. ¿Qué dicen? 3T a la cuarta. 3T a la cuarta. Menos 2. ¿No? Menos 2. Y acá. Diferencial de Y. Que sería el diferencial de T. Entonces podríamos poner acá. Diferencial de T. Bien. Hacemos esta integral. Es facilísima. Acá sumamos. Me queda de 5T a la cuarta directamente. Bueno. Vamos. Los escucho. Vamos. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Ya integremos. Directamente. Ahí está. Eso hay que integrar. ¿Qué me quedaría? T a la quinta. T a la quinta. Menos 2T. Menos 2T. Bien. Entre. 0. Y 1. Bueno. ¿Qué me daría esto? 1. Menos 2. Es igual. A menos 1. Ahí estamos. ¿Le han entendido o no? ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Hay algo que por ahí? Hayamos ido un poquito rápido. ¿No hayan entendido? Díganme. ¿Se entiende, profe? ¿Vamos bien? Bueno. A ver. Vamos a hacer la otra. Bueno. Entonces. Lo que vamos a hacer ahora. Es ir también. Desde este punto. Hasta este punto. Pero ahora por. Este arco de parábola. Entonces. Yo voy a poner. Que XT. Diferencial de X. Diferencial de T. Y es igual a T al cuadrado. Y diferencial de Y. Vamos a poner acá. X cuadrado. ¿No? Pero como la XT. Por eso me queda. Acá que Y. Es igual a T al cuadrado. Y el diferencial de Y. Que lo voy a necesitar acá. Es igual a 2T. Diferencial de T. Listo. Ya sabemos que. La X. O sea la T. Estaría variando. Entre. 0 y 1. Perfecto. Empecemos nomás. Entonces vamos a poner. Y2. La integral. 2. La T varía de 0. Hasta 1. Y tenemos. A ver. Miren. 2X. 2T. Y cubo. Fíjense. Y es T cuadrado. O sea que me va a quedar. ¿Qué cosa? Díganme. Y al cubo. ¿Qué me va a quedar? Si la Y es T al cuadrado. T a la sexta. T a la sexta. Diferencial de T. Más. Y acá tenemos. 3. T al cuadrado. Y al cuadrado. O sea que te quedaría. T a la cuarta. Menos 2. Pero eso multiplicado por el diferencial de Y. Que es 2T. Diferencial de T. Bien. Listo. Listo. Acá vamos a multiplicar. Y nos queda. Esto. Nos queda. 2T a la 7. 2T a la 7. Más. Y acá. ¿Qué me va a quedar chicos? Díganme. ¿Qué me queda acá? Por este término. Miren. ¿Qué me quedaría? Ese producto. 6T a la 7. Muy bien. Bien. Menos. Y este me falta. 4T. Y acá podemos sumar esto. O sea que esto va a ser la integral. De 0. Hasta 1. ¿De qué? Ustedes me dicen. ¿Qué me quedaría? 8. T a la 7. T a la 7. Menos. 4T. Y ahí podemos integrar. Ya estamos en condiciones de integrar. La integral de 0. Hasta 1. De. Díganme. Es fácil esto. ¿Cuánto da? T a la. 8. Ya directamente hemos dicho que íbamos a integrar. O sea que sería T a la 8. Listo. Menos. 2T al Q. 2T al cuadrado. Bien. 2T al cuadrado. Entre 0 y 1. Me quedaría 1 menos 2. Igual a menos 1. Fíjense. Lo mismo. Que nos había dado. Con. La otra. Con el segmento que iba de 0, 0 hasta 1, 1. De. La función de identidad. ¿No? Fíjense. Hasta ahora me viene dando. Exactamente lo mismo. Bien. Lo que hacemos ahora. Es. Este. Fíjense. Ese arco. Eh. De la curva. Igual a. X a la 3 medios. A ver. Yo le pongo. A X. T. Diferencial de X. Diferencial de T. Y acá. Y. Va a ser igual. A T a la 3 medios. Y el diferencial de Y. Aquí va a ser igual. Pues la derivada. 3 medios. Por T a la. ¿Cuánto chicos? 3 medios menos 1. Un medio. Diferencial. De T. Diferencial de T. Bien. A ver. Como la X. Es mi parámetro. Entonces. T varía de 0 a 1. Listo. Vamos a hacer la intera. Esta está un poquito más complicada. Pero no es difícil. Y 3. Sería la intera. De 0. Hasta 1. ¿De qué? ¿Qué dice acá? 2X. O sea que sería. 2 por T. Y al cubo. Y al cubo. A ver. ¿Qué me quedaría? Sabiendo que Y. Es. T a la 3 medios. ¿Qué dicen? T a la cuánto sería? ¿A la cuánto? A la 27. 28. A la 9.5. ¿Se acuerdan? Acá que se multiplican. ¿Sí? 3 medios por 3. Entonces me queda 9.5. Bien. Diferencial de X. Que sería el diferencial de T. Más. Vamos. Vamos para acá. 3. T al cuadrado. Y miren ahí. Y al cuadrado chicos. Y al cuadrado. Fíjense. T a la 3 medios. Al cuadrado. ¿Qué me queda? ¿Qué me quedaría acá? Si multiplico. T al cubo. T al cubo. Al cubo. Menos 2. Diferencial de Y. Y el diferencial de Y. Es 3 medios. T a la 1.5. Diferencial de T. Excelente. Ahí está. Bueno. Ya estamos listos para poder integrar Y. Y me quedaría acá. Fíjense. Ahí. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da esto? 2 T a la cuánto. Vamos. Díganme a la cuánto. A la 11 medios. Sí. Perfecto. 11 medios. Listo. Bueno. Y acá tenés. Ahí tendrías. 3. Sería. 9 medios. Y tenés. T a la quinta. ¿No? T a la quinta. Por T a la 1.5. ¿Qué te quedaría? T a la quinta. Por T a la 1.5. ¿Qué te queda ahí? Vamos. Vamos. Sencillito. Vamos. ¿Cuánto da eso? 5 medios. T a la 1.5. Hay que sumar. ¿Quién te quedaría? T a la 1.5. T a la 1.5. 11 medios. Bien. A la 11.5. Bien. Menos. Menos. 2 por 3 medios. Que sería 3. T a la 1.5. Bien. ¿Y qué más podríamos hacer ahí? ¿Qué más podríamos hacer? A ver. Miren. ¿Qué dicen? ¿Qué más podemos hacer acá? Sumar. Porque son semejantes. Entonces tenés 2. Más 9.5. ¿Cuánto es? 13.5. 13.5. T a la 11.5. Menos. 3. T a la 1.5. Diferencial. De T. Y ahora sí. Estaríamos en condiciones de integral. Bueno. A ver. Tenemos. 13.5. Por. Dícten. ¿Cuál sería? Esta integral. T a la 11.5. Más 1. Vamos. ¿Cuánto les da? 1.5. ¿Eh? ¿Cuánto les da, chicos? 11.5 más 1. 13.5. 13.5. Sobre 13.5. Observen. Menos. 3 por. Díganle 1.5. ¿No? 1.5 más 1. Es 3.5. Sobre. 3.5. Y a esto hay que evaluarlo. Entre 0 y 1. Bueno. ¿Qué nos quedaría acá? ¿Qué nos quedaría ahí? 1. Menos. 2. Igual. A menos 1. Ahí está. Ahí está. Entonces. ¿Qué podemos observar? Que en este caso. Cuando fuimos. Por los 3 caminos. Por los 3 caminos. Desde 0. 0. Hasta 1. 1. Y al hacer. Extendiar la curvilínea. La integral. No depende. De. El camino recorrido. ¿Sí? No ha dependido del camino recorrido. Pero siempre fuimos. Desde el mismo punto. Hasta el mismo punto. Por distintos caminos. Entonces. Independiente de la trayectoria. Y ahora vamos a ver. Por qué ocurre eso. Bueno. Como habíamos observado nosotros. ¿No es cierto? Este integral. Este integral curvilínea. La hemos calculado. Siempre del mismo punto. Hasta. Otro punto. ¿No? Que sería el 0. 0. Hasta el 1. Por distintos caminos. ¿Y qué ocurrió? Nos dio siempre lo mismo. En este caso. Nos había dado. ¿Cuánto chicos? Menos 1. Por los 3 caminos distintos. Nos dio. Menos 1. ¿Y esto por qué es? Fíjense. Miren. Esto que está acá. Es un campo escalar. Este es un campo escalar. Fíjense. X cuadrado. Y cubo. Menos 2Y. ¿Qué pasa si yo a este. Le hago. A ver. ¿Qué pasaría. Si le saco. El gradiente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo sacamos el gradiente? ¿Se acuerdan? ¿Qué teníamos que hacer? Para sacar un gradiente. Chicos. ¿Qué teníamos que hacer? Las derivadas parciales. Las derivadas parciales. A ver. Vamos a calcular derivadas. Respecto de X. De esta. ¿Qué me quedaría? Si derivo respecto de X. 2X. 2X. Y cubo. Porque Y cubo sería una contante. Ahí está. Bueno. Y si derivamos esto respecto de X. ¿Qué me da? ¿Qué me da? La derivada. 0. Perfecto. Y vamos a hacer ahora. La derivada respecto de Y. De ese campo escalar. Díganme. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Deriven respecto de Y. Y el cuadrado. Por eso el cuadrado. 3. X cuadrado. Y cuadrado. Y cuadrado. Menos 2. Menos. Menos 2. Menos 2. Perfecto. Perfecto. Bien. Fíjense. Que yo acá podría formar. El gradiente. De U. Ahí puedo formar el gradiente de U. ¿Y cómo hacemos el gradiente de U? Eran las derivadas parciales. Y. Más. J. Ahí está. Quiero que observen una cosa. Miren. Miren. ¿Son los mismos? ¿Las mismas componentes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Son las mismas o no? Sí. Sí. ¿Qué? Exactamente. Pero nada más que acá. No aparece el gradiente. Aparece un diferencial de X y un diferencial de Y. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto? Que. Esta integral. Curvilínea. Era el producto escalar. ¿Entre qué? ¿Se acuerdan o no? Era el producto escalar. Acá vamos a poner. C subí porque lo hicimos por varias curvas. ¿Entre quiénes? Entre. En este caso. El gradiente. De U. Multiplicado. ¿Y cuál era el vector? Cuyas componentes eran diferencial de X. Diferencial de Y. ¿Cómo le habíamos llamado nosotros a ese vector? ¿Se acuerdan? Diferencial de S. Entonces. Acá. Fíjense. Cuando nosotros tengamos. Para hacer una integral curvilínea. Del gradiente de un campo escalar. Del producto escalar. Entre el gradiente. De un campo escalar. Y el diferencial de S. Esta integral. No va a depender. De la trayectoria. Que nosotros. Elijamos. Para ir desde un punto A. Hasta un punto E. Sino. Que esta integral. Curvilínea. No va a depender. De la trayectoria. Pero sí. De los extremos. Que nosotros elegimos. Siempre y cuando. No va a depender. Mientras tengan ustedes. ¿No es cierto? En el integrando. ¿Qué cosa? El producto escalar. Entre el gradiente. De un campo escalar. Y el vector diferencial de S. ¿Se entiende esto? ¿O no? ¿Se entiende? ¿Cuándo? ¿No va a depender. De la trayectoria. De la integral curvilínea? De mi partecito. ¿Y del resto? No los escucho. ¿Puede repetirlo? Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vos fíjate. Que. La integral curvilínea. No va a depender. De la trayectoria. O sea. Del camino. Que vos elijás. Para ir. Desde un punto. Desde un punto. Mirá. A. Hasta un punto B. Por ejemplo. Vos te podés ir por este camino. Te podés ir por este camino. Te podés ir por este camino. ¿Eh? Esta integral curvilínea. No va a depender. Del camino. Que vos elijas. Cuando. Tengas que integrar. Esto. El producto escalar. Del gradiente. De un campo escalar. Por. El vector. Diferencial de ese. O sea. Este que está acá. ¿Quién es? Este es un campo escalar. Si vos. Ese campo escalar. Le sacas el gradiente. Y vos haces. La integral curvilínea. De ese gradiente. Acá. Esa integral. No va a depender. De la trayectoria. Siempre te va a dar. Lo mismo. Siempre y cuando. Por supuesto. Estoy diciendo. Si vos te vas. Desde este punto A. Hasta este punto B. Es porque si vos te vas. De A hasta C. Si cambia los extremos. Por supuesto. Que cambia la integral curvilínea. Pero si vos querés irte. Desde este punto. A este punto. ¿No? Por cualquier trayectoria. Siendo. El integrando. Un producto escalar. Entre el gradiente. De un campo escalar. Por el diferencial de ese. Eso. Nunca. Va a depender. De la trayectoria elegida. Sino. De los extremos. De los puntos. ¿Se entiende? ¿Profe? Sí. Disculpe. Yo no me acuerdo. Que era el vector diferencial de ese. ¿Lo puedo volver a repetir? Claro. La clase pasada. Nosotros habíamos. ¿Vos tuviste la clase pasada? Sí. Pero me andaba medio mal el Wi-Fi. Capaz muy corto. Ajá. Bueno. Lo que habíamos hecho nosotros. La clase pasada. Habíamos visto. ¿No es cierto? No sé si te acuerdas Che. Pero. Que la integral. Habíamos comenzado con las interales curvilíneas. Y. Habíamos dicho. Que las interales curvilíneas. Se presentaban de esta manera. A ver. De esta manera. Habíamos comenzado. No recuerdo bien. En estos momentos. Pero. Este. Analizamos. La integral. La integral. La integral. De una curva. Sí. De. Un f de x y. Diferencial. De x. ¿No? ¿Y qué hacíamos nosotros? Lo que hacíamos era. ¿Te acordás? Que esto era. Este. Un campo escalar. De un campo escalar. Y acá. Había una función vectorial. Que me da. Que. Esa función vectorial. A ver. Habíamos comenzado. Algo así nosotros. Ese campo escalar. Este sería. Su dominio. Y tenemos una función vectorial. Cuya. Gráfica. O sea. La curva. Definida por esa función vectorial. Tenía que estar contenida en dominio. ¿Te acuerdas de esto? Sí. Y esa función vectorial. Era f. De t. ¿Dónde? La primera componente. Era f1. Y esta era. F2. Ahí está. Esta. ¿Qué tipo de funciones eran estas? Las componentes. De. La función vectorial. ¿Qué tipo de funciones eran? Funciones. Escalares. Escalares. Funciones escalares. Exactamente. Y esta te daba la componente en X. Y esta la componente en I. Entonces. X. Era igual a f1 de t. Y la I. Era igual a f2 de t. Entonces. Cuando podíamos nosotros. Acá. Para hacer la integral. Curvilínea. Podíamos que. F. Acá. F1 de t. F2 de t. Y. Diferencial de X. Pero el diferencial de X. Aquí es igual. A las derivadas. A la derivada de f1. Por diferencial de t. Entonces acá te queda f1. Diferencial de t. ¿Vas bien hasta acá? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí. Sí. Buenísimo. Pero no aparece así. En forma aislada. Sino aparece en forma completa. Las integrales. Entonces vos tenés. Mira. Una f de X y. Diferencial de X. Más. Y ponele. G de X y. Diferencial de I. ¿Está bien? Sí. Entonces. Cuando vos ponías todo esto en función de t. Esto salía de hacer un producto escalar. Porque esto. Que es un campo escalar. Y esto que tenés acá. Que es un campo escalar. Entonces. Estos campos escalares. Eran las componentes. De un campo vectorial. Que le podríamos. De un campo vectorial. Que le podríamos poner. H. Por ejemplo. De nombre. H mayúscula. Y esto. Fíjate. Es una suma. Y estos son productos. Y acá iría. En forma escalar. El producto. Diferencial de X en Y. Más. Diferencial de Y. En J. Y a esto. Le habíamos llamado. El vector. Diferencial de X. Entonces. Este integral curvilínea. Era el producto escalar. Era la integral. De un campo vectorial. Por. El vector diferencial de S. Cuyas componentes son. El diferencial de X. Y el diferencial de Y. Eso es lo que habíamos visto. En la clase pasada. Sí. Pero se llama acá. Muchas gracias. Sí. No, no. De nada. Bien por pregunta. Muy bien por pregunta. A ver. Bueno. A ver. Fíjense. Fíjense. Acá nosotros tenemos el gradiente. De un campo escalar. ¿No? El gradiente de un campo escalar. Pero. Quiero que observen esto. El gradiente. Miren. Esto. ¿Qué sería? ¿Qué sería esto? Las componentes. ¿Qué serían? A ver. Serían funciones escalares. Son funciones vectoriales. Son campos escalares. ¿Qué son las componentes del gradiente? ¿Qué dicen? Fíjense. Depende de X y de Y. La primera componente. ¿Qué sería? Una función escalar. Una función vectorial. Un campo escalar. ¿Qué sería? ¿Eh? ¿Qué dominio tendría este? A ver si por ahí le sirve. ¿Qué dominio tendría este? R. R cuadrado. R cubo. ¿Cuál sería el dominio de estos? ¿A quién le tienen que dar ustedes valores acá? Para obtener una imagen. ¿A X y a Y? Entonces esto. ¿Va de qué? Va de R cuadrado. Pero cuando vos. ¿No es cierto? Cuando vos le da un valor de X a Y. Va de R cuadrado. Y obtenés un valor. Real. De R cuadrado en R. ¿Cuáles eran las funciones que iban de R a la N. En R? ¿Cuáles eran? Vamos chicos. ¿Cuáles eran? A ver. Los que iban de R a la N. En R. Los campos escalares. ¿Eh? Los campos escalares. O sea. ¿Qué tiene un campo escalar? Vos le podés poner. Por ejemplo. P de X y Y. Bien. ¿Y esto qué va a hacer? ¿Qué va a hacer esto también? Fíjate. También es un campo escalar. O sea. ¿Qué forma tiene esto? ¿Qué forma tiene esto? ¿Esto qué sería? Fíjense. ¿Qué función sería? Cuyas componentes son campos escalares. ¿Qué es esto? ¿Qué sería? ¿Una vectorial? Un campo vectorial. Esto sería un campo vectorial. Esto sería un campo vectorial. Y nosotros le podríamos poner. Al campo vectorial. Le podríamos poner. Con una letra mayúscula. F. De X y Y. ¿Eh? Esto sería un campo vectorial. Exactamente. Por lo tanto. Este gradiente. No es ni más ni menos. Que un campo vectorial. Un campo vectorial. ¿Eh? Bueno. Entonces. Acá. ¿No es cierto? Para que le integra la línea. No dependa. La trayectoria. Elegida. Para ir de un punto A. Hasta un punto B. Tiene que ser. ¿No es cierto? La integral. De un campo vectorial. Acá. Ese campo vectorial. Es el gradiente. De un campo escalar. ¿Eh? Miren. Este campo vectorial. Es el gradiente. De un campo escalar. Bueno. Ahora bien. Cuando eso ocurre. Que yo tenga que hacer la integral. De ese campo. Por el diferencial de ese. ¿Eh? De ese campo. Por una. Por un arco. De. De línea. ¿Qué va a pasar? Esto. No va a depender. ¿De qué? De la trayectoria. O del camino elegido. ¿Eh? Y también. Eso lo podemos verificar. Si nosotros hacemos. ¿No es cierto? La integral. Esta integral. Esta integral. Por una curva cerrada. Por una curva cerrada. Esa integral nos tiene que dar. Cero. ¿Eh? A ver. Miren. A ver. Fíjense. Fíjense. Acá. Lo que vamos a ver. Nosotros. Por ejemplo. Yo desde A hasta B. Me podría ir. Por esta curva. Y le podría poner el nombre C1. Y volverme. De B a A. Por esta curva. Y le vamos a poner el nombre C2. ¿Cuándo? ¿Cuándo? La integral. De línea. No dependa. De la trayectoria elegida. ¿Cómo nos dábamos cuenta de eso nosotros? Porque. Iba a ser la integral. ¿De qué? ¿De qué? De un gradiente. De un campo escalar. ¿No? Multiplicado escalarmente. Por el diferencial de X. Este gradiente. Que está acá. No es ni más ni menos. Habíamos dicho. Que un campo vectorial. ¿Sí? Entonces. ¿Qué ocurre acá? Esta integral cerrada. Esta integral cerrada. Fíjense. Yo quiero hacer la integral cerrada. Yo me voy desde A hasta B. Por C1. Entonces sería. Me voy. Por C1. ¿No es cierto? Desde A hasta B. De F diferencial de S. Y después vuelvo. De B hasta A. Por la curva 2. O sea que acá me iría. Mirá. Desde A hasta B. Y de acá me voy de B hasta A. Y estaría cerrando. Si yo hiciera esta integral cerrada. ¿No? ¿No? De. De. De ese producto escalar. A mí. Esto me tiene que dar como resultado. Cero. A mí me tiene que dar como resultado. Cero. Eso es lo que les acabo de decir recién. ¿Eh? Que cuando. Yo tengo que hacer la integral de línea. De F por diferencial de S. La integral cerrada. ¿Eh? La integral cerrada. Me tiene que dar cero directamente. Bueno. Eh. A ver. Ustedes me estarán preguntando. ¿Cómo nos damos cuenta? De que eso. Es una. O sea. ¿Cómo me doy cuenta? Para. Para ver. A mí me dan. El campo escalar. Y yo hago la derivada. Respecto de X. Respecto de Y. ¿No es cierto? Obtengo el gradiente. Y verifico. ¿Cómo es el gradiente? Con el integrando. Si yo veo que coincide. Bueno. De 10. O sea. Eso no va a depender de la trayectoria. Pero habrá una forma. También de darse cuenta. Si. De una forma. Un poquito más sencilla. ¿No es cierto? De. De darnos cuenta. Si. Esta integral. Va. Va a depender. O no. De la trayectoria. Y si hay. Si hay una forma. Esta se llama. Este. La. Verificar. Las condiciones de simetría. Ahora les digo. ¿Cuáles son las condiciones? Entonces. Si yo tengo que hacer. Este integral. ¿Eh? Curvilínea. Fíjense. Yo me voy a dar cuenta. Si depende. O no depende. De la trayectoria. A través. De las condiciones de simetría. ¿Y cuáles son? Si yo derivo. A P. Derivo. A P. Respecto de Y. Y a mí me da. Lo mismo. Que si derivo. A Q. Respecto de X. Entonces. Esa integral. No va a depender. De la trayectoria. Elegida. Esta es la integral. De línea. Que hicimos nosotros. Y que por tres caminos distintos. Nos había dado. Menos uno. Este sería. Este que está acá. No es ni más ni menos que. P. Es P. ¿Ven? Te das cuenta. Por el diferencial de X. Y este. Es Q. ¿Qué dijimos acá? Para verificar. Si va a depender. O no va a depender. De la trayectoria. Tenemos que ver. Las condiciones de simetría. A esta. A P. La tenemos que deriva. Respecto de Y. Díganme. Deriven. A P. Respecto de Y. Por favor. ¿Qué les da? ¿Qué les da? ¿Qué les queda? 6X por Y al cuadrado. 6X y cuadrado. Y al cuadrado. Bien. Y ahora derivemos a Q. Respecto de X. A Q. Respecto de X. A ver. ¿Qué dicen? 6X por Y al cuadrado. ¿Y cómo son los dos? Iguales. ¿Se verifican las condiciones de simetría? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa integral curvilínea. Cuando vaya de un punto. Hasta otro. De un origen. Hasta un extremo. No va a depender. De la trayectoria elegida. Sino directamente. De los puntos. A y B. Entonces, si yo me voy. Desde A hasta B. Por cualquier camino. De este integral. Me va a dar exactamente lo mismo. ¿Se entendió cómo darse cuenta o no? Sí, profe. Bueno. Entonces. Acá. Lo fundamental. Lo fundamental. Es que ustedes sepan. Los conceptos. O sea. Esto que está acá. Esto que está acá. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno. ¿Esto qué era? Era el gradiente. De un campo escalar. Ese es el gradiente. De un campo escalar. Acá teníamos P de X y. Más Q de. Perfecto. Este es el gradiente. De un campo escalar. ¿Esto qué sería? ¿Cómo habíamos sacado a este? Nosotros. Si este. Este es el campo escalar. Para encontrar el gradiente. ¿Qué sería ese P de X y? ¿No sería la derivada. Del campo. Respecto de X. Y este que está acá. ¿Qué sería? ¿Qué sería? La derivada del campo. Respecto de Y. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Ahora atiéndanse. Atiéndan. ¿Qué pasa si yo. Derivo a P. Respecto de Y. Si derivo a P. Respecto de Y. Sería lo mismo que encontrar. La derivada segunda. ¿Ve? De U. Respecto de X. Después respecto de Y. Fíjate. Fíjate. Esto. Esto me refiero. Esta sería. La derivada de P. Respecto de Y. Ahora bien. Si yo tengo que derivar. A Q. A Q. Lo derivo. Respecto de X. Tendría que hacer. La derivada de U. A esa la tengo que derivar. Respecto de X. ¿No? Y ahora. ¿Cómo son estas dos? Fíjense. ¿Cómo son estas dos? Iguales. Perfecto. Perfecto. ¿No? Nosotros habíamos visto que la derivada segunda cruzada. El teorema de Schwarz me decía que eran iguales. Eso lo habíamos utilizado nosotros cuando habíamos visto qué cosa. Habíamos visto, por ejemplo, dónde lo habíamos aplicado. En el heciano. Cuando habíamos calculado los extremos de una función. Entonces, fíjense, por eso, si se cumple esto, si se cumple esto, ¿no? Las condiciones de simetría, ¿qué puedo decir yo? Que la integral, la integral de línea, la integral de línea, no va a depender de la trayectoria elegida.